Gracias, Pedro. Pa' que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando de la alegría al verte sonreír lavando la ropa sucia llévame a pasear con vos dame un poco de tu amor llévame a algún lado llévame a pasear con vos dame un poco de tu amor llévame a algún lado yo llevaré tu imagen como católica en mis ojos pa' no olvidarme más de tu humanidad tan grande y corramos el camino sin miedo a mirar los pozos lleguemos al lugar aquel que no observa a nadie y llévame a pasear con vos dame un poco de tu amor llévame a algún lado llévame a algún lado llévame a pasear con vos dame un poco de tu amor llévame a algún lado tan solo estoy esperando que se moje más la luna pa' que refleje más el agua que limpia tus arrugas gracias muchas gracias ¿sí? ¿es otro? ah bueno quedate el segundo está bonito quedo ¿cómo era? ¿cómo es? ¿y hizo Fito una vez? ¿cómo la pegó? ¿fue Ramón? ¿cómo la pegó con todo? ¿quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensar como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo me iré despacio y te daré todo y me darás algo hay algo que me alivie un poco más cuando no haya nada cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón yo hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar está nuestra casa de cambiarla por cambiarlo más ¿quién dijo que todo está perdido? no yo vengo a ofrecer mi corazón ¿quién dijo que todo está perdido? gracias Paola Paola Hayes muchas gracias muchas gracias